Dios, esto es grande, pero si es una T Hostia, pero esto es grande Pero tú has visto esto ¿En qué casa metes tú esto, colega? Y yo, ¿qué pasa? Aquí Kimesho y vamos a traeros un poquito de House Flipper y vamos a continuar Nos dejamos vendiendo estas pinturitas ¿Vale? Y estamos mirando si... Lo primero que vamos a hacer es intentar hacer aquí una habitación del vicio Una habitación en la que vamos a poner algún escritorio Lamentablemente aquí no hay ningún escritorio suficientemente grande para mí Bueno, a ver Retiro lo dicho, pero no me cabe Es un problema Es un problemita grande que no quepa No pasa nada Podemos... ¿Cuánto es de grande este escritorio? No va a quedar otro que pone un escritorio de mierda de estos, ¿eh? ¿Y este qué? Esto es más pequeño Por favor, no lo hay más pequeño ¿Sabes? Bueno, vale Esto es lo... Lo único que podemos hacer Creamos a negro No, 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 no Dame a negro 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 De hecho, podemos venir... No No nos podemos venir arriba Vale, nada Podemos... Yo me pongo aquí De hecho, a lo mejor Si tengo suerte Me cabe ponerlo así Me cachis la mano No me jodas, tío No me jodas Qué pena Qué pena, tío Si le echara un bloquecito más para acá Me entraría Y sería la vida Y es lo que vamos a hacer Evidentemente Aunque ahora que lo pienso Está alrededor delante Esto es un problema Tío No voy a poder hacer La habitación Del vicio Y eso es una pena Más grande todavía Más grande todavía No pasa nada No pasa nada Ah, es verdad Esto hay que tirarlo No pasa nada Esto se tira Vamos, mira qué rápido Toma Y... Toma ya Esta también, ¿verdad? O toma Sin problema ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Lo que vamos a hacer Tema escritorio Aquí no me cabe Por poco Aquí igualmente Bueno, claro Un momento Porque ya si Si tengo hueco Me cojo aquí El super mega escritorio ¿No? De pino Madera oscura Madera oscura ¿Qué tal? Lo veo Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Pues yo lo veo bien ¿Vale? Yo lo veo bien No, en todo Vale, pues Vamos a poner aquí Un ordenador Este por ejemplo Lo ponemos aquí Que sea blanco Es un poco feo Pero bueno Luego tenemos Un ratón Vamos a poner Teclado Muy bien Vaya teclado feo Te lo digo Tío Luego aquí El monitor No hay monitor ¿Verdad? O sea Toma ahí Estaba deseándolo Vale Pues ese es mi ordenador Entre comillas Venga No sé qué ¿Sabes? No tiene Monitor dual Ni nada Pero bueno Ten igual Esto es lo único Que podemos hacer aquí ¿Vale? Es lo único Que podemos hacer aquí Necesitamos silla Silla de oficina Supongo que sí ¿Vale? Una silla de oficina De estas Bastante bien La mía es la típica De la Ikea Pero bueno Vámonos La ponemos así Más casual Estupendamente Luego Necesitamos En la cocina ¿Vale? No debería de haberla vendido Pero bueno Necesitamos En la cocina Y en eso Vamos a ver Un momento ¿Verdad? A su lejos Es lo que yo estaba buscando Para el baño ¿Verdad? Sí Vale, vale, vale Vale, vale Me han depusado Para el cambio de colocar La baldosa ¿Dónde era eso? Aquí, ¿no? Ahí es Vale Bien, 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 bien Pues tenemos que hacer esto Un momentito Y ahora Volvemos a seguir Poniendo muebles Pero antes Vamos a terminar esto Que el otro día Que el otro día Que el otro día no lo encontraba Y me habréis matado Por ello Pero bueno Al lío Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos el baño ¿Vale? Ahora ya está bastante mejor Le he tenido que cambiar el suelo Pero bueno Tenemos mejoras De manitas El lucir más rápido Montar Las cruces más rápido Y colocar Baldosa Más rápido Pues montar esto Más rápido Y Montar Baldosa Más rápido A tope Muy bien Muy bien Tenemos que montar El baño ¿Vale? Cosas ¿Dónde está el baño? Es que hay lámpara Muebles Pintura No sé qué Aquí Una bañera de esta No me puedo poner ¿No? Sería muy bonito Pero no No hay No pasa nada Ducha instalable ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿No? ¿No? Amigo Aquí había una ducha No hay suficiente espacio Que me cuentas Amigo ¿Es que es aquí? ¿Cómo que no hay suficiente espacio? ¿Eh? ¿Se la pone la puerta? No No entiendo Vamos a Vamos a coger la puerta Yo que sé A ver Esto es fuera La puerta ¿No la puedo coger ahora? No la puedo coger No sé por qué ¿Puedes comprar aquí Una ducha Y montarla? Sí, claro Eso es lo que quiero Amigo Pero no me deja Voy a vender La puerta A ver si Si me deja ¿Vale? O sea Es la única opción Que No No Pues no puedo Montar una ducha Aquí ni nada ¿Será por haber puesto el suelo? Pues si no No lo entiendo Si no No lo entiendo Si vamos aquí Para el marrón Yo que sé Tío Es que no sé Esto de baño Bla 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 Nada tío Yo que sé No 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 va a tener baño Mi Mi casa No va No va a tener baño Qué bien La verdad es que bien 10 de 10 O sea No No esperaba otra cosa Baldosas Qué guay Es que claro Comprendo que ahí Eso está muy Como muy por debajo Pero Qué Qué quieres que le haga ¿Sabes? No sé Si yo cojo el martillo Y le doy No pasa nada A ver si voy a dar la pared Y me la cargo ¿Sabes? ¿Puedo poner el bate? O puedo Ahora ya me está traumando Y si no puedo poner el bate Va a estar gracioso ¿Sabes? Bate estándar Bate compacto Eh Con el compacto Ah Este no puedo Ah Si puedo Si puedo Vale Veamos a tornillas Chaval Qué velocidad Ya está Puesto Vamos a poner un Lavabo con mueble Un lavabo normal A ver Entonces hay que ir A la toalla Vale Aquí va el lavabo Que así se pone No puedo poner Porque está el raedador No está muy bien planteado El tema Te lo digo Vamos a tener que ponerle este Venga Lo vamos a poner Chaval Qué velocidad De atornillamiento Velocidad de atornillamiento Al máximo Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Plop Ahí estamos Ahí estamos Tú no pongas ningún No pongas ningún sifón Ni nada Ah no Era aquí A lo mejor Si lo pone No lo pone Vale Puesto Nos queda Por aquí había Que poner Se podría No se puede No hay Vale En instalaciones Puede ser Sí Aquí no Esto no se monta Aquí Entonces Estas dos cosas ¿De qué son? Porque no lo sé De aquí no es A lo mejor De montar Un baño No Pues no lo sé Pero nos quedamos Con el baño Más triste De la historia ¿Sabes? O sea Ya te duchas Si eso en otro lado Y necesito una puerta ¿Sabes? Necesito una puerta Increíble Tío Bueno Vale En cuanto aquí Por cierto Mega radiador Aquí este radiador Te mata De la De la calentura Que te va a dar A meter Necesitamos Cama Bueno Si pongo cama No sé Porque no sale nada Pero bueno Cama doble No sé qué Cama doble Hermes Aunque podríamos Poner una de estas Pero la Hermes A ver la cama esta Bueno No está mal Un poco fea Porque no tiene No tiene nada Me gustaría entonces Pillar otra Vamos a tener que Pillar esta Tardo Temprano Así que Nada Vale Ahí Que le meta fuego Entonces Necesitamos también Mesitas de noche Mesa de noche Hermes también Claro A conjunto A tope Otra mesa por aquí A tope Un armario aquí Estaría bien Pero claro Estaría súper bien Venir yo aquí Y escribir Armario Y que me aparecieran armarios Pero no me aparecen todos Tengo que venirme por aquí En 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 Algún lado Un residuo doméstico Mueble Lámpara Si lo encuentro Claro En Otros No A ver Vale Aquí Armarios Entonces Algún armario Grandecito ¿No? Parece que sí Que pequeño ¿No? Se busca un armario De verdad ¿Vale? O sea Un cacho de armario Este Blanco París Androera A tope Y también me gustaría Una Cómoda Pero Creo que no vamos a tener Para una cómoda Bueno Es pequeñita Pero nos vale Muy bien Yo Esto está De básicos Está bien Podemos poner algún cuadro Como por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo ¿O no? Se bogea Este cuadro Ahí Entonces Eso por ahí está hecho Aquí De hecho Vamos a quitar esto Y aquí Vamos a poner La lavadora ¿Vale? Donde estaba Lavadorita Ah La lavadora Necesita La mierda Esta Entonces Por eso Es eso Lo que estaba aquí ¿Verdad? Míralo Que no lo puedo poner Porque está Está el radiador Tío Está el maldito radiador Dando por saco Pues nunca he puesto Una lavadora Y la voy a poner Voy a poner La lavadora Pero vamos Que no me deja Eh Si le doy Si le doy Si le doy Ay Ay Que le he dado Madre mía Rompo el juego Rompiendo el juego A lo mejor puedo hacer Lo mismo con 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 la ducha Vamos a intentarlo No Mala suerte Vamos a montar La lavadora Venga Le quitamos esto ¿Qué estamos quitando Amigos? La vas a atornillar A la pared No puedo creer Que vayas a hacer eso ¿Qué vas a hacer muchacho? Vale No entiendo Nunca he instalado Una lavadora Y no creo que Se haga así Por lo menos Aquí en España Pero bueno No sé Vale Vale Venga Cuanto más Instruyeme Eso Estupendo Ponemos la otra manguera Y tenemos lavadora La tenemos en el baño Pero bueno Yo quería ponerla Aquí Al final Esto se va a quedar vacío ¿Qué podemos poner Aquí entonces? ¿Qué podemos poner Aquí? Pues no tengo ni idea Necesitamos Bueno Vamos a poner este frigorífico Blanco y rojo Toma frigorífico Chaval Esto por aquí Ya se pondrá Donde sea ¿Sabes? Vamos a buscar Esto de cocina Luego ya miramos Lo otro ¿Vale? El problema De química Del siguiente día Me había parecido Interesante esto Se desaclaró No Si no De acero No De acero tampoco Atún ¿Qué color es ese? ¿Varisandro? ¿Qué color es ese? Dios Esto es grande Dios Esto es grande Pero si es una T Hostia Pero esto es grande Pero tú has visto esto ¿En qué En qué En qué casa Metes tú esto Colega Lo peor de esto Es que a lo mejor Cabe Por la mierda De alrededor Tío Si lo quito ¿Puedo pegarlo o qué? Maldita sea Esto es lo más pegado Que puede estar Relativamente pegado Hombre Queda poco sitio Te lo digo Pero es que esto Es tan grande Que aquí Aquí se puede comer ¿Sabes? O sea Aquí se puede comer Te lo digo No hace falta Otro sitio Aquí cabe el frigo De puta madre Es que esto Es súper grande O sea Es demasiado grande Pero ya que lo he comprado Le añade para la casa Supongo ¿No? Supongo Necesitamos una vitra Eso es otra cosa Aquí no hay Podríamos poner Aquí Una chanterita Para cosas Y es lo que te digo Necesito Vitra cerámica Por favor Habrá aquí No No hay vitra cerámica Eso está bien Eso está muy bien Paneles Utensilio Pues nada Una cocina ¿Esto Tiene fuego? Sí, tiene fuego Colega Es que Que todo este rollo No me traiga Uno fuego No lo voy a descambiar Pero Vaya estafa ¿Sabes lo que te digo? Es una pequeña Rica estafa Una pequeña Rica estafa Vamos a poner aquí Muebles de Cocina Por favor Porque quiero poner Es negro ¿No? Negro Y negro Quiero poner Aunque sea Esto aquí Para tener algo Con lo que trabajaba Es increíble Que todo esto Dice Sí, tiene hasta Hasta un horno Pero no tiene fuego Tío No tiene fuego Increíble Colega A ver Donde pongo yo ahora Un sofá No, lo puedo poner aquí A lo suyo Sería poner una tele Colgada aquí Pero no se puede Pero bueno La puedo poner aquí También te lo digo Es tan grande Que vamos a buscarle Usos a eso Una tele aquí Chomón, una tele grande Siempre me sorprende El maldito tamaño Que tiene esta tele Toma por culo Y aquí ponemos un sofá Esto se está yendo de madre Yo lo tenía mejor planteado Hasta que he puesto Esta cosa enorme Y la estamos cagando Una alfombrita Por aquí Es que es demasiado grande Es que esto nos haría El mismo apaño Tío No con este color Pero bueno Veis Esto haría el mismo apaño Y es más pequeño Tío Tengo que cambiarle el color A blanco Maramón, naranja Marruecos Que es más rico Qué coño No está mal del todo Vale Fuera A tomar por culo Tío O sea Ocupas demasiado Enorme Absurdamente enorme ¿Sabes? Mira Mira el espacio Que hemos ganado Y en realidad Seguimos teniendo aquí La cocina ¿Sabes lo que te digo? Hemos ganado Un huevo de espacio Que podemos usar Para lo que me dé la gana ¿Sabes? Vamos a poner un sofá Por aquí Donde hay sofáses Vamos a buscar un sofá Aquí De estos que dices tú Bien ¿No? Se supone que el más carete Y más curioso es este ¿No? Podemos poner esto por aquí Perdón Un momento Si estuviera la inversa Sería lo mejor Tío Es que claro Esto podemos colocarlo aquí Hombre Técnicamente Ahora mismo Kurikis y yo Cuando queremos ver algo Lo vemos en mi monitor O sea que Evidentemente la ironía No con estas orientaciones No es así ni de coña Pero Si que Es algo parecido O sea que en verdad Vamos a dejarlo Si me hace gracia Vamos a quitar esta tele ¿Y aquí qué ponemos? Pues ponemos una mesita Una mesilla para comer ¿No? O algo Está quedando un poco raro la casa Vamos a ver Vamos a ver cuánto beneficio Vamos a tener nosotros Aquí con esto Porque Se está yendo de madre Esto Vamos a ponerla así Y ahora sillas Sillas de esta Pero si hubiera De otro color Roja A ver Están guay Más rápido Tres sillas Tampoco nos vamos a comer Mucho la cabeza Listo Aquí hay un hueco Bastante grande Y que no tiene uso Eso Eso es Es verdad Pero que hacemos Con este hueco Si hubiera un billar Pondríais un billar Estaría guapísimo Pero No No sé qué hacer con eso Ah es verdad Cortina y persiana Persiana de tapas instalables Persiana de tapas instalables Ah si la puedo poner A tope Montando persianas Chaval Listo Estupendo Vale Una persianita por ahí Lava la ventana ¿Qué dice? Será que la abra ¿No? Yo voy a poner otro aquí Te lo digo Yo soy de poner persianas Te lo digo En serio Plop Y en el otro lado Lo mismo Aquí Por cierto ¿Qué nos queda por hacer Aquí en Que nos queda por hacer Aquí en En casita A ver Ahora miro Para adentro Esto está más o menos Dijimos que esto Está bien En realidad ¿Sabes? Y hombre Aquí hay un espacio Que se debería de poder Usar para algo Pero no No sé para qué ¿Sabes? Así que Decidme vosotros Cómo podría haber hecho Esto mejor Seguramente Debería de haber hecho Alguna habitación Es que no sé cómo No sé cómo podría haber hecho Otra habitación Vale Sí Ahora estoy pensando Y sí Podría haber hecho La cocina aquí Esto sería una habitación Algo así Algo así Yo creo que sí Habría que haberlo estudiado Un poquito mejor Pero bueno Tampoco vamos a ¿Sabes? Tampoco se nos va a ir La cabeza Vale Pues vamos a ver Cuánto Cuánto nos dan ¿No? Nos valió 50.000 Eh Nos ha costado ¿Tanto nos ha costado? Un momento Eh Esto de la cuenta 97.000 Pues no sé cuánto Nos hemos gastado No mucho No mucho creo Creo Vamos a darle A ver cuánto Cuánto A cuánto se nos va Hay un dormitorio grande Qué dulce No entiendo Por qué iba a querer Una cocina ¿Cómo que por qué Ibas a querer una cocina? ¿Para alimentarte? ¿Para alimentarte? No podré poner Me encantan las flores Y no veo ninguna Tú eres tonta La habitación es demasiado grande Las nenas se pilarán Por los juguetes caros En un piso Y no tengo Madre mía No tener cuarto de baño Ya es demasiado Pero amigo Ese tío es tonto 114.000 La familia Márquez Una familia numerosa Necesita dos cuartos de baño Al menos dos ¿Cómo que una familia numerosa? Pero si sois dos Da igual Beneficio a tope Beneficio a tope O sea Hemos hecho El beneficio del siglo Comprando muebles nuevos Poniéndolo todo bien A lo mejor La distribución Ha sido la mejor Eso sí Es verdad Pero Pero Nos encantan las plantas Dicen los viejos Amigos Vete al bosque ¿Sabe? Dinero Fresco 211.000 pavos Tenemos Y por cierto No sé si hay algo aquí más Para comprar No No tenemos de momento Nada para comprar Pero dentro de unos días Se ha entrado el juego completo Y le daremos caña A ver A ver que tal está ¿No? Yo me quedo aquí En mi zulito ¿Sabes? Y espero que os haya gustado Ya sabéis que el like favorito Y eso ayuda un montón Que en arreba que me he hecho Me podéis comentar Lo que queráis en Twitter Y por supuesto Si os gusta mi contenido No olvidéis Pues suscribiros Y dadle a la campanita Y os recuerdo Que si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Gratuitamente En Twitch Para así Apoyar el canal ¿No? Pues nada Que nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.